María Guerrero, destacada actriz de teatro y una de las primeras empresarias teatrales a nivel nacional. Madrid 17 de abril de 1867, Madrid 23 de enero de 1928. María Ana de Jesús Guerrero Torija, nació en la madrileña calle de Caballero de Gracia. Su padre, Ramón Guerrero, un decorador y tapicero de renombre, recibió un contrato para redecorar algunos teatros madrileños. Este quizá fue el punto de partida en la carrera artística de su hija, la joven María. María estudió en el Colegio de San Luis de los Franceses de Madrid. Aprendió francés, piano, arpa y canto, pero sobre todo la joven María demostró unas grandes dotes en la interpretación. Con 18 años consigue formar parte de la compañía de teatro de Emilio Mario. En 1885 debuta con la obra Sin Familia de Miguel Echegaray en el Teatro de la Comedia de Madrid. Amplió sus estudios teatrales en París. Allí conoció a la legendaria Sara Bernard. Cuando volvió a España, representó el papel principal en una obra de Benito Pérez Caldós. El público y la crítica se rindieron a sus pies, decían que su voz era inigualable y empezaron a llamarla María la Grande. En 1895 María se enamora de otro actor, Fernando Díaz de Mendoza, un aristócrata arruinado. Se casaron discretamente y al acabar la ceremonia se fueron al teatro, pues tenían un ensayo. En muy pocos años la fama de María se extendió por todo el mundo, una mujer valiente que arriesgó su fortuna para hacer una gira por América con toda su compañía. En Argentina reciben a María como una estrella. Se llenan los teatros de varios continentes, hasta 20 veces repitió giras por todo el continente americano. Siguen las giras también en Francia, Italia y Bélgica, llegando a actuar en la Manhattan Opera House de Nueva York. María, además de ser una estrella, tenía un carácter excepcional. Ayudó económicamente a sus amigos produciendo obras de Galdós, Benavente y de Chegaray. No dudó en hacerse empresaria teatral. En 1894 sale a concurso el teatro español, que había sido clausurado por Rubinoso. Con mucho esfuerzo lo sacan adelante. Falleció a la edad de 60 años a consecuencia de un ataque de uremia. Estuvo trabajando hasta el último instante. Su entierro en Madrid fue multitudinario, asistiendo al mismo todos los grandes escritores de la época y miles de personas. Está enterrada en el cementerio de la Almudena. Como dato curioso, su nieto fue el famoso actor y director español Fernando Fernández Gómez.